Anoche el Manchester City demostró por qué es el vigente campeón de Europa y por qué también, al menos a mi juicio claro, sigue siendo el mejor equipo del mundo. Y no. Después de esto que acabo de decir, no viene ningún pero. Siempre he creído que en el fútbol la medida de tu grandeza la marca sobre todo quien la pone a prueba. Siempre he pensado que la mejor forma de elogiar lo que alguien consigue es valorando cómo se merece a su rival. Quien le ponga un pero al City de Guardiola, quien diga que no le parece tan bueno, se lo está poniendo en realidad al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Porque no hay nada, absolutamente nada, que hable de mejor manera de lo conseguido anoche por el Real Madrid que esa sensación que tuvimos durante gran parte del partido. ¡Qué absoluto equipazo es el Manchester City! Si no lo dije cinco veces en alto mientras lo veía en el salón de mi casa, lo dije seis. O siete. Porque después de un arranque muy bueno del Real Madrid, el City se hizo con los mandos del encuentro y borró del mapa el plan A que tenía diseñado Carlo Ancelotti. Lo reconoció el propio entrenador italiano, lo reconoció Davide y lo reconocieron los futbolistas en sala de prensa. El Real Madrid no quería encerrarse en el Etihad, pero el City, a partir del minuto 20, 25, 30, no le dejaba otra opción. Su forma de jugar es asfixiante. Te van estrangulando pase a pase, movimiento a movimiento, presión a presión, sin que puedas hacer nada más que intentar sobrevivir. Ayer el Manchester City reventó a Vinicius Jr. o a Dani Carvajal, que acabaron acalambrados. Ayer el Manchester City reventó a Fede Valverde, al que por primera vez en su carrera yo le he visto cansado, sudando, sobre un terreno de juego. El Manchester City te lleva al límite como ningún otro equipo del mundo es capaz de hacer, ni siquiera de imaginar. Lo que sucede es que nadie se maneja mejor en los límites que el Real Madrid Club de Fútbol. No olvidemos que esta eliminatoria arranca con una medilla a Aurelian Chouameni en el minuto 1 y con una cantada de Andréi Lunin en el minuto 2. Todos sabemos cómo acabó. Con un penalti transformado por Nacho, el sustituto de Chouameni, que no pudo estar por esa tarjeta amarilla, y con dos paradas del que, bueno, es el suplente todavía de Thibaut Courtois, y lo fue incluso al principio, de que Parry Zabalaga. Es increíble lo de Lunin, su historia, su arco narrativo. De hecho, yo a partir de ahora voy a utilizar la primera de sus paradas en la tanda de penaltis para explicar, a modo de resumen, lo que es el Real Madrid en la Champions League. Porque en casa del vigente campeón de Europa, tras haber fallado quien no te debía fallar, Luka Modric, Lunin se quedó quieto en el medio, aguantando, impasible y confiado, a que Bernardo Silva hiciera lo que siempre le suele funcionar a los lanzadores. Recuerdo que en su día le dijo el Dibu Martínez a Paulo Dybala que tras un fallo de un rival, como fue el de Luka Modric, hay que tirar al medio, porque el portero siempre se va a lanzar. Nadie se va a exponer a quedarse ahí en el medio y que pueda ser criticado. Nadie, salvo a Andrei Lunin. Todo esto, claro, no pasó por casualidad. El ucraniano, además de ser un especialista consumado, como ya había demostrado en el Mundial Sub-20 o, por ejemplo, en sucesión en el Real Oviedo, contaba con un plan que había preparado Luis Llopis. Bernardo Silva en su carrera había tirado tres penaltis en tandas. Y dos de esos tres penaltis fueron al medio. A asegurar. Llopis y Lunin habían hablado, o el propio portero reconoció, de la posibilidad de quedarse esperando en el medio ante uno de los tres lanzadores que acabaron chutando. Lunin se quedó ante Bernardo Silva. Eligió pararse con él, con el portugués. Un futbolista experimentado, con grandeza, campeón, contemplanza. Y el resto, pues ya lo sabéis, es parte ya de la historia interminable del Real Madrid en la Champions. En la previa, Jude Bellingham soltó una de esas frases que va cobrando sentido con el paso de las horas. El inglés dijo, No sé quién es el favorito. Lo que sí sé es que nosotros somos el Real Madrid. El Manchester City, anoche, demostró que es el mejor equipo del mundo. Y el Real Madrid, demostró que es el Real Madrid. El Real Madrid, demostró que es el Real Madrid.